Bienvenido Nakama al nuevo capítulo de One Piece número 1034, titulado muy convenientemente Sanji vs Reina, te aconsejo que estés atento hasta el final porque Sanji va a tener un nuevo power up, el capítulo comienza en la parte superior del castillo muy cerca a la sala del placer donde una gran cantidad de explosiones tiene asustadas a todas las geishas ya que intentan escapar de la caída de escombros pero no pueden huir de la isla, una de ellas la que supuestamente fue golpeada por Sanji no quiere abandonar el recinto hasta no encontrar a su mascota Chuji, obviamente las demás la motivan a que abandone esa búsqueda ya que al ser un ratón seguramente habrá escapado hace mucho tiempo, a las afueras en la isla flotante, Momonosuke se está encargando de sujetar las Homorogumo de Kaido ya que intenta convencerse a sí mismo que como el Junkou puede levantar la isla, él también sujetándolas podrá porque es un dragón igual a él, sin embargo no parece muy convencido de sus habilidades, yo sé que tú puedes Momo, échale ganas, regresando a la pelea entre Queen y Sanji, resulta que el malvado dinosaurio está disparándole rayos a Sanji, rayos láser que salen de sus ojos, Sanji logra esquivarlos pero le recuerdan a las habilidades de su hermano Ichiji, Sparking Valkyrie, Queen llama a esa habilidad Reina Chispeante, obviamente se las está copiando al Germa 66 y les pone su propio nombre, luego activa otra habilidad llamado Henry Reina, el cual le permite cubrir su cuerpo con electricidad y luego estira su cuello para atrapar a Sanji en el aire, en el cual recibe una poderosa descarga eléctrica, recordando Sanji la habilidad de su hermano Niji, Henry Blazer y por supuesto Sanji entumecido cae al suelo, Queen aprovecha y le dice a Sanji que desde un principio tenía todas las habilidades del Germa 66, pero se estaba haciendo el tonto esperando que Sanji se pusiera su suite para revelárselas en ese momento, ya que deseaba en lo más profundo de su corazoncito de dinosaurio, demostrarle a su padre el juez que es un científico superior a él, luego Queen extiende su brazo izquierdo usando los mismos mecanismos que su hermano Yonji para poder atrapar a Sanji, él continúa burlándose ya que puede copiar todas las habilidades de sus hermanos, aplicándole así el Winch Danton de Yonji el cual hace girar a Sanji a gran velocidad, pero obviamente el copión le ha cambiado el nombre y él lo llama reina del cabrestante, haciendo que Sanji se estrelle contra paredes y puertas sin soltarlo, logrando al fin que Sanji sangre, recuerden que desde que comenzó la pelea Sanji no ha derramado una gota de sangre, porque supuestamente ahora era un androide, Sanji entonces para poder liberarse utiliza una patada llameante y logra destruir el brazo de Queen, sorprendiendo a reina y a mí también, porque ahora Sanji puede hacerle daño, y eso es porque lo ha hecho enojar, ya que él detesta que nombren a su familia enfrente de él, utilizando una nueva patada llamada Flanchet Strike, una poderosa patada que golpea en el estómago a Queen, haciendo que sangre, esta nueva fuerza que ahora puede lastimar la piel de los dinosaurios parece que proviene de que Sanji haya aceptado su destino, pero el gordito dinosaurio responde volviéndose invisible, Sanji se sorprende de que también pueda copiar su habilidad Steel Black, y como no lo puede ver, Sanji no tiene otra opción que optar por él también desaparecer, pero como no puede hacerse invisible porque destruyó su suite, lo que hace es saltar y correr a alta velocidad, pero a Queen no le importa porque está utilizando toneladas de energía para hacer eso, así que cuando aparezca lo tendrá en sus garras, en ese momento un pequeño ratón entra en la habitación donde está Sanji y Queen, pero como ambos están invisibles, ella cree que no hay nadie allí, es la niña geisha llamada Osome, la que supuestamente Sanji golpeó, como Shuji está corriendo por la habitación, ella sale de su escondite y va a recogerlo, siendo vista muy fácilmente por Queen, donde se revela que esta muchachita le ha rechazado muchas propuestas a Queen, incluso ese mismo día en la mañana lo rechazó, y como Komurasaki que es Hiyori supuestamente ha muerto, ella se había convertido en su favorita, así que Queen invisible se acerca poco a poco a Osome, diciendo por fin que le va a aplicar un castigo celestial igual al anterior, entonces así fue como sucedió, fue King el que lastimó a Osome, aprovechándose de su invisibilidad para culpar a Sanji, Sanji que está utilizando su habilidad de moonwalk, se da cuenta de los raros movimientos en el suelo, así que combina su exoesqueleto, fuerza y velocidad, también utiliza su haki el cual se combina perfectamente con su exoesqueleto, logrando así que su pierna soporte un calor mayor que antes, este nuevo power up se llama Ifrit Jumble, o en otras palabras pierna del dios del infierno, demostrando que su pierna brilla y está más ardiente que nunca, así que se deja caer sobre Queen a una velocidad y una fuerza que nunca había intentado, conectándosela directamente en el cuello, y como es Sanji sabemos que a él le gusta combinar patadas con nombres de comida, llamando así a ese golpe Collier o carne en el cuello, haciendo que el dinosaurio se vuelva visible nuevamente, y entonces Sanji aprovecha y le encadena una gran cantidad de patadas por todo el cuerpo, terminando así su combo con un beef burst, aquella increíble patada que le dio la primera vez cuando él supuestamente estaba perdiendo la conciencia, mandándolo a volar como la escoria que es, pero hay algo diferente, ahora la pierna de Sanji, además de fuego, tiene efectos de relámpago, como las espadas de Zoro en el anterior capítulo, donde ahora podemos deducir que Sanji ha logrado por un instante despertar el haki del rey, retomando la fama del trío monstruoso, y debo reconocer que me encanta el nuevo poder de Sanji, espero que Queen se vuelva a levantar para que siga llevando al límite al cocinero para que así logre evolucionar sus nuevas habilidades. Y así termina el capítulo de esta semana, espero que lo haya disfrutado como yo lo disfruté, no siendo más nos vemos en dos semanas porque la próxima semana no hay manga, ¡Chao, chao!